Con mis huecos, esa es la vida igual que me toca a mí Cómo vamos luchando hasta el fin Si huido para mi marcha, regresa Ya nada me haces la historia Si huido para mi marcha, regresa Ya nada me haces la historia No sé por qué ha tenido un pico A mí se queda muy mal, escribe No sé por qué ha tenido un pico Se queda grande en el mar, escribe Y yo escribí Que cada vez se me viene Rápido mientras el negativo se desfruta Y yo vi más que el ángel Y el palito con toda la cultura Ahora te quiero ir mi interno, ¿no? Mi mi hijo de aquí, sí, sí Yo no nací pa' competir, no, ¿no? Mi lenguaje a suerte, sí, sí Uuuuh, escucha mi hermano Y esto es real Uuuuh, yo estoy feliz en la vida Y yo voy a parar Uuuuh, escucha mi hermano Y esto es real Y yo voy a parar Uuuuh, yo estoy feliz en la vida Uuuuh, yo estoy feliz en la vida Uuuuh, yo estoy feliz en la vida Yo quería llevarme a las estrellas En esta noche que parece ser tan bella Me sabía que nada me falle Si ya tengo todo lo que usted Y de tantarita escribir no me casaré Y esto me hacebe que no se charme por las penas Uuuuh, escucha mi hermano Y esto es real Uuuuh, Dios te dice ¡JIES, LO VAN TORLANDas! Uuuuh, escucha mi hermano Que si origina Uuuuh, usted La vacia para todos los demás Deja que me enciende todo el favor Si, te damos un rodaje por mi ciudad Deja que me enciende todo el favor Si, te damos un rodaje por mi ciudad Ay, no voy a dejar de sentir La buena vida es como un café de mi país Se enamoró, que era viva Y yo quería volverme a las estredas Deja que me enciende toda el ser Deja que me enciende todo el amor Si, te damos un cagón de vida Deja que me enciende todo el amor que busque